Esto que suena Ay, ay, ay Sácame la chela Para la gente salsera que le gusta la chicha Salud Arriba las chelas Arriba las chelas Vamos a bailar Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Pero no te aprecia esa mujer Cambia por otro Porque más fuerte es Todo mi dolor Esa que se fue sin ese abogí Nunca yo logré buscar otro amor Para olvidarla Dice que ya fue la primera llorita En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré otra cerveza Por su amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré otra cerveza Por su amor Y hoy ya me da un saludo Para Sumi Canjas Para Chino Salud, Salud Salud, Salud Sirve de lleno Sirve de lleno A gozar Dale, mami, dale Oye, saludos para Alison Para Irene Para Andrea y Natalie Del Liner Del Liner Con mucho cariño Bendiciones Arriba las chenas Así es pues Soy chichera Para la gente Soy salsera y recontra chichera Sí, sí Cumple y sabor Sí, sí Salsa y sabor Sí, sí Cumple y sabor Si supieras Cuánto te extraño Yo sin ti No puedo vivir Extraño Con tus caricias Tu manera de amar ¿Cómo dices? Tu manera de amar Por su cielo, canta ¿Dónde estás, amor? Quiero verte ¿Cómo? Y decirte ¿Cómo vas a verte? ¡Opa! ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que lo siento ¿Y ahora? Para decirte Que te quiero ¡Proteta! No me vuelvo a enamorar ¡No! Porque sufro Sufro por ese hombre Que me traicionó Por ese hombre Que me sacó la vuelta ¿Y ahora qué haces? Y me engañó Con una machibola que yo ¿Qué? ¡Que viva la soltería! Sí, 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 sí Salsa y sabor Sí, sí, sí Salsa y sabor Y ahora Se va a dar el humo Oye, saludos para Katy Para acá desde Orlando Que ha venido desde Estados Unidos Bendiciones para ustedes, chicas Salsa y sabor Tu manera de ver el amor Tu manera de amar ¿Cómo dice? Tu manera de amar ¿Cómo dice? Sonido está ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Y decirte ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte que lo siento Para decirte que te quiero Y solamente aquí en la chocla Se baila Salsa y sabor ¿Y qué? Cumple y sabor ¿Y por qué? Para mis amigos Que hoy disfrutan En esta noche espectacular Y la gente Salsa y sabor Rico ¿Dónde están los aplausos?